Bienvenidos, en el siguiente tutorial vamos a aprender a cargar notas a banner en lotes o por lotes, de forma grupal mediante un archivo. Bueno, para empezar debemos descargar nuestras notas de la ola virtual. Por ejemplo, acá tengo un curso ingresado. Tengo que irme a panel de control del curso, libro de calificaciones. Acá tengo que ubicar la opción de exportar, en este caso a una hoja de cálculo Excel. Y acá elijo los ítems o ítems, en este caso, que voy a exportar. Inicialmente pongo ninguno para que no se seleccione por defecto todo. Y solamente voy a seleccionar el que yo crea conveniente, ya sea producto 1, 2, 3 o evaluación final. Entonces, acá en opciones de formato, puedo poner para que se redondea automáticamente, es decir, sin decimales. Y descargar. Este sería el primer paso, tener las notas. Entonces voy a abrir el archivo. Para ver cómo está generando la nota del examen final. Reitero que esto puede ser con cualquier producto académico o ítem de calificación que ustedes pueden necesitar. Elimino, bueno, algunas columnas que ya no voy a utilizar. También elimino los demás y solamente me quedo con dirección de correo electrónico y con el ítem que yo deseo exportar. En este caso, la evaluación final. Listo. Antes de continuar, vamos a tener que acá tenemos algunos o algunas notas en guioncitos, por lo que vamos a reemplazarlos con 0. Entonces selecciono toda la columna. Voy a buscar y seleccionar, reemplazar. Voy a reemplazar los guiones, en este caso, por 0. Y pongo reemplazar. Listo. Cierro. No lo puedo centrar o no lo puedo dejar así nomás. Entonces ya tengo el primer enzumo, que serían mis notas exportadas de algún ítem a Excel, desde la aula virtual. Ahora, ya he ingresado a Banner previamente. Yo podría ubicarme en cualquiera de los ítems, ya sea consolidado 1, parcial o consolidado 2 o evaluación final. En este caso, yo selecciono la evaluación final. Me voy al ícono de esta tuerca. Y acá hago clic en exportar plantilla. Me da dos opciones, el formato antiguo de Excel o formato nuevo. Voy a hacer en el formato nuevo, exportar. Espero que se descargue. Y acá tengo el formato. Lo ejecuto o lo abro. Le habilito la edición. Y listo. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar, vamos a ubicar el encabezado razón de cambio de calificación y vamos a ponerle en mayúsculas OE. Lo replico nuevamente acá abajo y selecciono y hago dos veces clic para que se autorreplique para todos los estudiantes o todos los ítems de calificación. Esto viene a ser un parámetro de Banner que se tiene que poner sí o sí para que reconozca lo que vamos a cargar. Ahora voy a generarle una hoja de Excel adicional con este más. Y en esta hoja de Excel voy a copiar todas las notas que yo tengo o he exportado en mi anterior archivo desde el aula virtual. Entonces, control C. Y vuelvo nuevamente al registro que he exportado desde Banner. Y acá clic en pegar y que lo pegue como valor nada más. ¿Sí? Sin formato alguno. Listo. Ahora, me voy a calificaciones nuevamente que viene a ser la hoja principal que he exportado desde Banner. Y acá lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo una fórmula que lo voy a compartir que lo que va a hacer es buscar dentro de este rango de la hoja 1 al estudiante, ¿no? Y va a buscar la nota y automáticamente lo va a jalar o lo va a encontrar y lo va a plasmar acá en esta sección de calificación. Y acá en la primera celda, en el primer registro, vamos a irnos acá a inicio, a borrar y borrar todo. No, esto para que se borre tal vez los formatos que hayan heredado a la hora de descargar el registro de Banner. ¿Sí? Pegamos la fórmula en la barra de fórmulas y presionamos Enter. Lo único que queda hacer ahora es hacer dos veces clic acá en este recuadro para hacer una referencia para las demás celdas. Entonces ya tenemos que acá en todos los otros ítems, en mi caso yo tengo 128 registros o 128 estudiantes, entonces ya se le ha asignado automáticamente su nota en base a esta hoja que hemos agregado donde hemos pegado los registros de la hora virtual. ¿Sí? Ahora lo que queda hacer es seleccionar el encabezado de K. Copiamos. Control-C. Y acá me voy a pegar ahí mismo sin moverme. Voy a pegarlo simplemente como valor, es decir, que ya no lo considera con la fórmula. ¿No? Para que ya se puedan plasmar solo las notas y ya no la fórmula. ¿No? Listo. Ahora tengo que guardar. ¿Sí? En el disquet o Control-G. Y bueno, de forma opcional podemos eliminar esta hoja que hemos creado. Aunque no es necesario, pero por si acaso lo elimino. Clic derecho a eliminar. Y ya tengo solamente los datos originales de mi registro. Donde lo primero que habíamos hecho es cambiarle OE para todo en razón del cambio de calificación. Y en calificación hemos hecho la búsqueda. La búsqueda hemos transformado a texto, ¿no? Bien. Cerramos. Cerramos esto también que hemos descargado del aula. Y ahora me voy a Banner. En el ítem que acorde a lo que yo voy a cargar. En la evaluación final. Nuevamente me voy a la tuerca. Y ahora me voy a ir a importar. Se está preparando la carga. Continuar. Acá me da una vista previa de lo que se va a cargar. Sí, bueno. Continuar. Otra vez continuar. Nuevamente continuar. Y hasta que llegue al paso 5, ¿no? Ha pasado por todo este procedimiento. Entonces otra vez continuar. Esperamos un poco y listo. Finalizar. Ahora hago clic nuevamente para ver si ha cargado correctamente. Y como ven, están asignadas las calificaciones. De todos mis estudiantes. De todos mis estudiantes.